Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro. Vengo a cantarle a la vida, que se vive en libertad. Soy una vaga perdida, pero que sabe a dónde va. Y por mi guitarra juro que en verdad soy un señor. Aunque no mire al futuro, ni tenga ni un duro en el pantalón. De noche canto a la luna, por la tarde canto al sol. Mientras en el hormiguero trabaja la hormiga para su señor. Encordando a su gobierno y a su dueño al capital. Mientras yo digo verdades al mundo, cantando mi tiritititran. Tran, 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 tran. Con un tiritirititran, yo no voy a trabajar. Con un tiritirititrero que trabaje en los banqueros. Con un tiritirititán, yo no voy a trabajar, con un tiritirititero, que trabaja en los banqueros. Y así es mi vida, y así yo la vivo, vete a vivirla junto a mí, cariño mío. Solo deja de llevar, y olvida a todos los demás, que están mis pocas locas por cantar contigo. Que la vida es un verano, que se escapa de tu mano, es lo que dura un suspiro, es lo que dura un suspiro. Con un tiritirititán, yo no voy a trabajar, con un tiritirititero, que trabaja en los banqueros. Si no quieres ser esclavo, súmate a mi rebelión, únete con la cigarra, alza tu puño y diga no. A tu mejor presidente, al fiscal o al director, porque las cigarras no tienen ni patria, ni amo, ni fe, ni Dios. Así que tú sigue hormigas, vendiendo tu libertad, mientras yo lanzo mi grito rebelde, cantando mi tiritiritán. Con un tiritirititán, yo no voy a trabajar, con un tiritirititero, que trabaja, trabaja en los banqueros. Con un tiritirititán, yo no voy a trabajar, con un tiritirititero, que trabaja, trabaja en los banqueros. Con un tiritirititán. La única de Cádiz que está clasificada para la final, el público ha despedido fantásticamente. Sí, a pesar de ser bastante tarde, se ha animado, se ha portado muy bien. ¿Qué tal allí en la capital, en el carnaval? Pues muy bien, mucho cansancio ya hasta la altura del carnaval. Estamos, todas las tardes digamos, estamos en la calle y ya luego por la noche pues en actuaciones, en concursos y tal. Una paliza. El teatro Florita, ¿qué te parece? Me ha sorprendido, nunca había estado aquí. Sí que sé que el concurso antiguamente tenía bastante nombre y tal, pero yo no lo conocí. Soy más joven, no mucho, pero soy más joven. Y la verdad es que me ha gustado, tanto el trato que nos ha tratado estupendamente, como el público que a la hora que es, que es bastante tarde ya, tiene todavía ganas de carnaval.